Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de Naruto. Y si ya le acabas de echar el ojito a la caja, que la verdad está mega brutal, te voy a traer esta pieza de Naruto Shippuden y evidentemente es el personaje de Jiraiya. Si te fijas, aquí tenemos un spoiler, pero en close-up, de lo que va a ser la pieza. Ahí tenemos al poderosísimo Zanin, con los dos sapos que invoca ahí a través de su técnica, su jutsu invocación. Y pues esta es la mágica y brutal pelea que tiene contra Pain. Entonces aquí tenemos al poderosísimo Jiraiya. Ahorita vamos a aventarnos un par de spoilers de esta pelea, pero por mientras que esta caja está mega pesadota, de este lado, chécate lo que tenemos por acá. Es la misma cara, pero ya con esta parte donde empieza a absorber la energía natural en una técnica imperfecta. Recuerda que entre más imperfecta esté, más cambios va a tener el cuerpo. Y pues aquí se le empiezan a poner algunos granos sobre la parte de la nariz, sobre la parte de las manos, también se lo vuelvan a hacer un poquito más de sapo, y sobre los pies, que tenemos este mega close-up a la parte del rostro. Y pues ya, de este lado volvemos a tener la misma partecita, y pues acá, del de este otro lado, también. Entonces, vamos a sacar esto, pero como dato adicional, esta compañía Ventus, la verdad, nos trae partecitas adicionales. Vamos a tener como pieza especial esta segunda pieza de Jiraiya, donde vemos aquí lo que tiene en la parte frontal, y una que es donde todos vamos a llorar esta tercera pieza, que es Jiraiya, en la parte final de la batalla. Entonces, son tres megapieces zonas. Vamos a empezar con la pieza más brutal, la más poderosa, la más pesada, y por último, tendremos el complemento de estas dos. Así que, permíteme sacar las piezas, y empezamos con el unboxing. Y aquí ya tenemos todas las piezas del primer diorama, y lo primero que vamos a ver de este ladito, es nuestro certificado de autenticidad. Esta monedita que vemos por acá, si te fijas, por la parte posterior, vamos a tener la cara de Jiraiya, y por la parte frontal tenemos este loguito. Acá tenemos Ventus Studio, y aquí vamos a ver chiquitito, 304 de 476. Aquí está la pieza, es pieza de edición limitada, y pues tenemos todo este lado. Acá ellos nos mandan la guía de ensamblado, recuerda que yo lo voy haciendo para ver el detallado, y no la forma tradicional, la forma correcta o en pasos. Yo te quiero ver ahí, que enseñarte más bien, todo el proceso, que tú veas toda la figurita, veas todo el detallado que nos presentan nuestros amigos, y pues nos incluyen también esta litografía, esta es la ilustración, la verdad, bastante brutal, donde nada más está ahí en color, el Cho Odama Rasengan, este poderosísimo ataque jutsu que tenía Jiraiya. Entonces está brutal. Por ahí vemos parte de, el primero que muestran es el doble Odama Rasengan, ahí si tú recuerdas quién se aventó ese primer jutsu, el que lo vimos, está mega genial, y pues ya en la batalla de Jiraiya, vemos por qué le llaman ese poderosísimo Sannin, esos que son ninjas legendarios. Vamos de este lado, aquí tenemos la base, bastante pesadita, ahí le tomamos foto a la parte inferior, te la vamos a enseñar, nada más viene pues ahí que dice Jiraiya, la verdad bastante sencillo, no viene el número de piezas, no como la monedita que te acabo de decir que es la pieza de edición limitada, pero de este lado tenemos las invocaciones que van haciendo uno de los que son los Pain. Entonces aquí lo tenemos, este cerbero que es el que tenemos de este lado, chécate las caras, está mega brutal porque aquí se logra ver todas esas partes, vamos a decir, estos picos con los que controlaba Pain a sus invocaciones, los ojos que están así de color morado, cuando enrenegan todos y cada una de las criaturas ahí lo van trayendo, chécate cómo está todo el peluche en color rojo, la verdad bastante brutal, sobresale esta partecita de aquí con las espinas, y pues de este lado vamos a ver la vueltecita, que te digo está bastante pesado en el diorama, vemos este tipo bisonte que también está bastante genialón, vemos el mismo detallado de los ojos, los mismos picos que tenemos aquí, clavadotes, entonces vamos a ver de este lado un pedazo de tubería, que si te fijas aquí empieza como que está roto, sale esta parte de agua en el diorama, lo vemos también en la parte central, y pues de este lado, vamos a ver, vemos este camaleón, entonces también está el camaleón, que más o menos estaba siendo invisible, y entre la invocación que hacen de los dos, el abuelo y la abuela, pues recordarán ustedes que partecita, la aventaban el corte de aire, y precisamente aquí le vemos esa cortadita, y después con la lengua lo agarran, y lo destrozan, pero aquí está, entonces la base, ahora sí, digna está bastante pesadota, digna de ver, vamos a ver un detalladito completito, para que veas todo lo que nos traen, y voy a empezar a hacer el armado, de todo nuestro diorama, y aquí ya tenemos, la parte del diorama armada, la parte buena, es que si se pone primero, el Cho o Dama Rasen, aquí sobre la base, y posteriormente vamos poniendo, todos los efectos, que van sobre acá, sobre el diorama, de hecho pues aquí tenemos, este cuernito acá, del camaleón, si te fijas, evidentemente por acá, vamos a tener a Jirai, postrado en el centro del diorama, algunas cosas adicionales, como esta lengua, que está babeando, la verdad bastante brutal, y los demás, que son estos efectitos de nube, que se van postrando, tanto en el Rasengan, como en el mismo diorama, la verdad es que está, bastante bastante pesadón, así que vamos a irle dando, el girito, bastante sencillón, aquí para que vayas observando, algunas otras partes, del Rasengan, que te des cuenta, donde van las piezas, zonas adicionales, y pues bueno, ya con eso, vamos a ver, otras partecitas, ustedes recordarán, esta espada, la verdad bastante, la verdad bastante, ahora si como que, mágica, esta chidotota, y pues trae algunos detallados, simplemente aquí en la parte central, trae acá simplemente, esto que recorre, en ambos lados, y la espada, pues bastante golpeada, bastante usada, en el guardamano, pues nada más traemos, esta partecita de color café, y la cadena, que se va postrando, de este lado, es una que utiliza Jiraya, por ahí cuando tienes, un enfrentamiento con Pain, lo otro adicional, y la verdad bastante excelente, de Ventus Studio, es que si nos incluyeron, tres rostros, nos incluyen, dos bustos adicionales, para que tú puedas poner, de hecho, acá decidí, por mientras dejar, el rostro normalito, de Jiraya, ahí lo puedes intercambiar, después con estos, que ya tienen, un poquito más, ahora si como que, de la, de esta ritual, del sabio, que van absorbiendo, esta energía, y si te fijas, pues adicional, de tener cabello blanco, totalmente albino, sobresaliendo, en esta parte, de ambos lados, la parte de la nariz, si te fijas, se le ven los granos, y se le empiezan, a pintar, unas rayas, por ahí, por debajo de los ojos, el cabello, pues ya, bastante puntiagudo, la barba, que se le empieza a hacer blanca, por aquí, de este lado, a Jiraya, y pues acá, ya, entre más energía, tenga, pues se le va pintando, si te fijas, más, lo que viene siendo, el rostro en color rojo, aquí, ya le vemos, la parte, de los ojos, en sí, ya más, hechos como sapo, si te fijas, por ahí, y pues, la parte de los granos, más profundos, acá ya, unos dientes, más pelados, porque la intensidad, de la batería, se puso, más genial, y pues, ambos casos, si te fijas, trae, la parte de la entrada, para el cabello, lo que podemos hacer, con la parte de la figura, pues si es, irlo montando, con la cabellera, larga, larga, que traía, por ahí, Jiraya, de este lado, lo dejé montadito, listo para la acción, aquí está, Jiraya, la verdad, uno de los mejores ninja, mi personaje favorito, de Naruto, la verdad, bastante genial, y sobre todo, su jutsu, de la melena, de león, que lo hacía, ahora sí, como que un puerco espina, aventando las púas, también con ese cabello, pues podía agarrarlo, como si fuera un látigo, pero, en general, si te fijas, empezamos con el pie, el pie trae estas sandalias, mismas, que se quita al inicio de la pelea, contra Pain, ya cuando empieza a absorber, la energía del sabio, esa energía natural, y pues empieza a pelear, con los pies desnudos, evidentemente, por el cambio, que va teniendo, en su cuerpo, le vemos, las mallas, que van por aquí, adentro, de protección, si te fijas, trae este color azul, y posteriormente, esto es como que podríamos decir, las mallas de mitril, para evitar algunos cortes, con objetos ponzocortantes, como los kunais, o las espadas, posteriormente, toda la ropa, que viene en este color grisáceo, la verdad, bastante genial, algunas zonas, que vienen con este efecto, de luz y de sombra, aquí lo vamos a ver, y pues, la capa, este que trae, entre chaleco y capa, en color rojo, atrás, le vemos el pergamino gigante, aquí lo tenemos, que lo trae a la espalda, y pues, las dos invocaciones, tanto del abuelo, como de la abuela, ahí que si recordamos, cuando llegan, a invadir la aldea de Konoha, acá es la que se encarga, de hacer el jutsu, inverso de invocación, para invocar a Naruto, a Konoha, aquí le vemos también las manos, igualmente protegidas, esa malla interior, en color morado, la malla que está, de red, a la altura de las manos, los guantes, sencillones, ahí para cubrir la parte de encima, de lo que viene siendo la mano, y las manos, totalmente naturales, como te dije, el cabello, la cabellera blanca, que se extiende, acá de este lado, está genialón, y por la parte del rostro, sencillota, calmadón, como Jiraya, previo, a hacer esa absorción, no tan de manera correcta, como lo dice el jutsu, por eso Naruto, estuvo entrenando, bastantillo, que le cambia, a la pieza, chécate, nada más de este laredo, como cambian, el efecto, de las manos, y de los pies, que se le van hinchando, y se van haciendo, estas bolitas, que vemos por acá, chécate, como nos dan, estos cambios, para que las manos, se vean, de esta forma, esta es la parte, que está, vamos a decir, que el jutsu, no está, a la perfección, y pues acá, de este lado, tenemos la parte, más tristoide, que es cuando le cortan, su manita, entonces, este también lo tenemos, por acá, pero ahorita, vamos a montar, a Jiraya, este es el diorama completo, déjamelo monto, vamos a ver, el close-up de Jiraya, de acá del diorama, y vamos con el montaje completo, de esta mega figura, de Ventus Studio, y aquí, ya tenemos, el montaje final, de la pieza, si te fijas, acá le hicimos, el cambio de mano, para que en vez, de que aparezca, con esta postura tradicional, que hacía Jiraya, le pusimos aquí, la espadita, recuerda que por ahí, con esta, se le clavó, alguna versión de Paint, y pues aquí, ya tenemos montado, el Rasengan, que tenemos a Jiraya, evidentemente, ya postrado sobre la pieza, y aquí tenemos, un efecto de iluminación, nos incluyen, un controlito, evidentemente, va conectado aquí, en la parte posterior, de Rasengan, y pues ya no más, viene el control, de On y Off, entonces vamos a darle, el primer On, la primera secuencia, aquí la vamos a tener, ahí discúlpenme, aquí la vamos a tener, encendido, el Rasengan, en la parte central, pero si le damos, un segundo botonazo, al controlito, chécate, cómo se queda, en esta forma, la verdad, está mega, mega brutal, me encantó este diseño, recuerda que, pues la técnica de Rasengan, como que estaba girando, y pues esta iluminación, le queda perfectísimo, vamos a ver, ahora si completo, el montaje, de esta figura, vamos con su detallado, previo a las dos figuras, adicionales, que nos incluyen, nuestros amigos, de Ventus Studio, aquí vamos a tener, la segunda pieza, que si te fijas, es un Jiraya, más joven, que está meditando, evidentemente, para lograr, esta técnica, de absorber, la energía natural, y pues aquí, la base está, la verdad, mega impresionante, el rostro, de Jiraya, que vamos a ver por acá, la base, en general, nada más, trae acá, esta partecita, para las posaderas, simplemente, vamos a poner, de esta manera, y nos incluyen, las dos piecitas, que son adicionales, las ediciones, extra, que es, evidentemente, meditando, y el Jiraya, ya una vez, que le encajaron, todos los picos, y se va hundiendo, en el fondo del agua, esta pieza, la verdad, bastante genial, si te fijas, igual las zapatillas, en color rojo, las conserva, el pie, totalmente, sin cambios, acá lo vemos, nada más, meditando, todavía no haciendo, la absorción completa, de lo que andría siendo, la energía natural, esa técnica, que les enseñaron, los sapos, por ahí, y si te fijas, pues trae simplemente, este kimono, como si esta ropa, color grisáceo, con un detallado, en blanco, en la parte del cinto, y en la parte del cuello, todo en liso, chécate nada más, y pues le vemos, las rayas, que acostumbrada a tener, en color rojo, en su rostro, el cabello, poquito más corto, conforme se fue haciendo, más grande, se lo empezó a dejar, más largo, y pues simplemente, vamos a dejarlo, de esta manera, lo voy a hacer un poquito, para acá, para ver, la segunda pieza, esta si esta, mega brutal, esta parte, la base, por la parte de abajo, pues no trae nada, haciendo este efecto, de agua, esta base esta, pero genialona, de hecho, aquí pues vemos, a Jiraya, clavadote, con esto que traía, como lo vemos aquí, en el diorama, esas partecitas, que clavaba, y que con eso, distorsionaba, el chakra, de la persona, que se lo iban poniendo, entonces lo vemos, ahí, la figura, queda bastante sólida, y se le van incluyendo, estos efectos, de agua, porque vemos, que se va hundiendo, Jiraya, ya una vez, que está fallecido, lo que podemos observar, de Jiraya, es el rostro, tranquilo, recordemos, que poquito antes, de fallecer, logra identificar, el secreto de Pain, que era, el verdadero, no estaba con ellos, agarra acá, al abuelo, al Paps, le empieza a poner, unos números, ahí, en la espalda, si tú recuerdas, qué significaban esos números, ahí, deja en los comentarios, y ya una vez, que pasa ahí, pues, lo remata, se va cayendo, se va muriendo, pero con esa, mirada tranquila, y él dice, que pues ya, es el final de ese, el caballero valiente, Jiraya, y pues, le encarga a Naruto, el que es el hijo pródigo, el de la profecía, que se encargue de todo, ahí lo vemos, el bracito, totalmente destrozado, acá con estas marcas de agua, le vemos ya, los pies calmaditos, le vemos también ya, sin distorsión, la manita, y pues, lo que vemos acá, pues, todo lo que viene siendo, su manta rasgada, entonces, ambas figuras, bastante genialonas, los dos certificados, nada más incluyen, la fotografía, no viene un número adicional, y pues, tú podías adquirir, la pieza, más una de ellas, la edición con A, la edición con B, o la edición completa, con las dos piezas adicionales, entonces, vamos a ver, el detallado de estas dos piezas, e iniciamos el cierre, de este video, ¡Gracias! Y ahora sí, deja en los comentarios, ¿qué te pareció el diorama? Que la verdad, está impresionante, mega brutal, con estas dos ediciones adicionales, queda totalmente ejemplificada, la pelada contra Pain, la verdad, bastante, bastante cruel, la muerte de Jiraya, sobre todo, cuando vemos, el anuncio que le hacen a Naruto, cuando ya, mataron a Jiraya, que le tienen que informar, pero bueno, deja en los comentarios, la verdad, el efecto de luz, está, pero impresionante, yo sí le voy a dar su 10, porque está, mega genialón, Ventus Studio, no venía en la caja, para que te lo aprendas, la verdad, una pieza digna, de tu colección, pero bueno, mientras tú vas escribiendo, todo eso en los comentarios, te voy a presentar, los regalitos que tenemos, para esta semana, de One Piece, el poderosísimo Usopp, que acá lo vemos, al inicio de la serie, cuando apuntaba sus mentirijillas, acá tenemos, a Power, tan sexosa, y su técnica de sangre, que está por aquí, y pues tenemos, a una de las, Kintuplex, acá tenemos, Yotsuba, en su Bunny Version, y una de estas, tres figuras, va a ser para ti, te la voy a poner facilita, dame el nombre, de cinco Jutsus, ya sea que lo pongas, en inglés, en español, o en japonés, que usó, Jiraya, en esta pelea, recuerda que inicia peleando, contra Conan, y luego ya inicia peleando, después, contra Pain, cinco Jutsus, que usó Jiraya, ya sea solito, o combinado con los sapos, más, el código, que sale en la página, de arcoburri.com, y vas a participar, por una de estas, tres mega piecesonas, en el próximo giveaway, recuerda que el comentario, tiene que ser en la red social, de YouTube, sin editar, y evidentemente, una sola participación, por cada usuario, y ya que andas por ahí, lánzate a todas las redes sociales, por ahí estamos en X, en Facebook, en Twitter, perdón, en X, ese es X, en Facebook, en Instagram, TikTok, en Reddit, y en YouTube, en todas y en cada una de las redes sociales, pásate, dale muchísimo amor, ese poderosísimo like, me encanta, me encorazona, suscríbete, para que no te pierdas, las notificaciones, de repente hay premios, para los que ponen primero, todavía no lo hacemos, en este medito, pero bueno, ahí está, te da el pendiente, cuando vaya todo eso sucediendo, y eso se puede hacer, con el botón de suscribir, y pues luego te pasas, a la página de DarkoBooty.com, para ver todo lo que tenemos para ti, sacar tu código, las piezas que tenemos, de la marca DarkoBooty, para que las puedas tener, también en tu colección, y pues bueno, ya por hoy me voy despidiendo, recuerda que también, el dominguito, vamos a tener un nuevo video, domingo 11 de la mañana, así que nos vemos, para un nuevo video ese día, y ya por hoy me despido, DarkoBooty, peace out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!